Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Técnico Review Hoy me encuentro de nuevo en las instalaciones de NCS Marbella ya que tienen un nuevo portátil, el cual voy a analizar es un portátil de gama baja y precio muy reducido el cual viene hasta si sistema operativo con el que vamos a poder instalar cualquier licencia de Windows que nosotros tengamos o cualquier distribución de Linux es el ASUS A540S Hace una semana ya analicé un portátil similar a este pero con mejores características del procesador estamos delante de un portátil cuya parte de atrás no es un tono negro sino más bien un tono gris amarronado el cual parece metal cepillado como podéis ver tiene unas pequeñas líneas las cuales cruzan verticalmente el cover de la pantalla que hace que tenga muy buen aspecto eso sí, los dedos se quedan con mucha facilidad en el lateral izquierdo tenemos el conector de carga el conector USB tipo C 3.1 reversible el RJ45, la conexión VGA, HDMI otro puerto USB 3.0, un puerto USB 2.0 y el jack de 3.5 para micrófonos y auriculares en la parte delantera izquierda tenemos la ranura de la tarjeta SD y los dos LED tanto de lectura de disco duro como de estado de la batería en el lateral derecho solamente tenemos la grabadora de DVD y el conector del cable de seguridad por si lo tenemos que dejar en algún lugar cuenta con un teclado completo con relieve, no es retroiluminado y un ratón con una gran superficie la cual nos va a facilitar poder trabajar en cualquier momento con él dispone de una pantalla de 15,6 pulgadas con efecto brillo y una webcam con micrófonos cuenta con una configuración muy recortada en el cual podemos ver su procesador Dual Core N3050 que corre a 2,16 GHz 4 GB de memoria RAM y 500 GB de disco duro con su tarjeta Wi-Fi integrada y demás cabe destacar que el fabricante pone mucha relevancia a que incluye el conector tipo C a pesar de ser un portátil muy económico y de menos de 2 kilos de peso en total ahora pasaré a instalarle un sistema operativo y os diré que tal funciona antes de instalarlo solo deciros que nos trae un CD con los drivers para poder instalar Windows 10 64-bit se agradece así no lo tenemos que estar descargando desde internet pues bueno, ya tengo Windows 10 totalmente instalado en el equipo con todos los drivers puedo hacer las funciones de los tres dedos para moverme de una ventana a otra y aquí podemos ver las características que os comenté anteriormente con el procesador N3050 a 1,6 GHz que se pone en modo turbo hasta los 2,1 GHz los 4 GB de memoria RAM con lo que vamos a poder tener abiertas varias ventanitas sin el mero problema eso sí, este procesador se encuentra un poquito limitado ya que no es un procesador de i3 ni un Dual Core Acceleron pero es más flojito no queramos volvernos locos utilizando gráficos de alto rendimiento ni aplicaciones pesadas para lo que es el día a día estar navegando en internet ver vídeos y demás no encontraremos demasiados problemas como podéis ver hay momentos en los que le doy a ampliar la pantalla y tarda un poquito más porque el procesador ahí se encuentra trabajando ya una vez que el vídeo se lanza va relativamente bien vais a poder descargar película utilizarla como medio multimedia sin el menor problema voy a abrir el Word para que veáis con la velocidad con la que se abre reinicié el ordenador hace un ratito por lo que no está precargado la verdad es que este tipo de tareas se abre muy rápida dentro del equipo también he hecho las pruebas de teclado ya que no lo pude hacer en el primer momento de tenerlo y la verdad es que se escribe de una forma muy cómoda y rápida ya que el recorrido de las teclas es muy bueno el espaciado también no es retroiluminado pero tiene unas teclas la verdad es que me gusta el tacto tiene un recorrido muy correcto además de que podemos contar con nuestro teclado numérico para la hora de poder escribir cualquier tipo de numeración sin ningún problema de forma rápida el Touch maravilloso como casi todos los de ASUS es un Touch bastante grande que nos permite tener funciones implementadas se mueve muy bien en páginas donde hay bastante texto vamos a entrar en la mía para ver un poquito las velocidades de carga y también que tal se desliza la pantalla con este procesador podéis ver que va bastante fluido tengo imágenes y demás y la verdad es que carga relativamente bien vamos a entrar en uno de los análisis tengo por aquí vale, va cargando ya ha cargado el vídeo no va nada mal para el equipo que es yo creo que va bastante bien y además voy a tener en cuenta el precio si, estoy recalcando varias veces el precio pero es que es muy goloso y es que varé aproximadamente con él usando la batería y viendo varios vídeos unos 40 minutos y todavía me queda el 90% de batería con el brillo a tope me dice que son más de 4 horas esto es producido por el procesador vale, es más lento pero con ello ganamos mayor batería así que si necesitamos un portátil grande para llevárnoslo, tomar apunte y demás este puede ser una buena opción con su salida HDMI lo vais a poder conectar a cualquier televisor y poder reproducir cualquier vídeo cualquier película que tengáis sin el menor problema la pantalla igual que en otros modelos de ASUS que he probado tiene unos ángulos de visión muy buenos fijaros como la giro y se ve bastante bien además de unos niveles de brillo muy aceptables ahora os voy a poner un pequeño clip para que escuchéis el sonido que es algo que destaco mucho en este equipo y además que podéis ver un poquito la pantalla que tal se ve después del pequeño clip vendremos a las conclusiones I'm known to be quite vexing I'm just forewarning you y ahora después del clip os voy a dar las conclusiones realmente es un portátil que físicamente me gusta un montón tiene una pantalla muy buena un sonido muy bueno espectacular añadidos como el conector tipo C para cargar nuestro dispositivo para pasar información de una manera rápida pero tiene una pequeña tara que es el procesador quien vaya a comprar este equipo tiene que tener en cuenta que en relación calidad-precio es un muy buen equipo ya que te da una serie de elementos multimedia buenos pero si estás buscando realmente un equipo para trabajar con velocidad quizás este no sea el adecuado puedes utilizar labores del día a día como el paquete ofimático como navegar en internet sin demasiados problemas pero en el momento que necesitas una aplicación que requiere un poquito más o que vas a tener varios procesos a la vez realizándose como puede ser ver un vídeo de YouTube estar escribiendo estar buscando información en otra página vais a ver como quizás el vídeo tenga pequeños lagazos pequeños momentos en los que se entrecorte un poquito no de forma demasiado dramática ni que nos vaya a dar ganas de vomitar pero que va relativamente ajustado de ahí lo ajustado en el precio estamos hablando de 299 euros este equipo lo podéis adquirir directamente en el NCS Marbella os podéis poner en contacto con ellos que os podéis comprar sin ningún problema y la verdad si tenéis un poquito de conocimiento o vais a instalar un Linux que va algo más ligerito que os gusta el tema os podéis sacar más de un apuro no es para tenerlo si eres una persona un poquito exigente como único equipo pero sí lo puedes tener como equipo secundario para salir a la calle para realizar funciones que quizás con tu torre de casa no la veas hacer y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así darle al like si tenéis cualquier duda del equipo dejarlo en los comentarios y seguirme en el resto de mis redes sociales así como en el resto de las redes sociales de NCS nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos